Soy Daniel Pérez, de sexto grado, y tengo 11 años. Soy Brian Enrique, tengo 12 años y estoy en sexto grado. Soy Julián Salto, tengo 12 años y estoy en sexto grado. Soy Leutaro Enrique, tengo 12 años y estoy en sexto grado. Hola, yo soy Romelia Maturros y yo estoy en sexto grado y yo tengo 11. Hola, me llamo Gisela Ponce, tengo 11 años y estoy en mil grado sexto. Hola, soy Leonela López, tengo 12 años y estoy en sexto grado. Hola, me llamo Mariel Palacios, estoy en sexto grado, tengo 12 años. Soy Máximo Misael, tengo 11 años y estoy en sexto grado. Hola, soy Gutiérrez, estoy en sexto grado y tengo 13 años. Le mostramos donde se encuentra ubicada nuestra escuela. El cielo es de por los señores. A la vueltita. Qué lindo cantar lo nuestro, con coraje voy diciendo. Argentino hasta la ñacha y de llapa formoseño. 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 Argentina hasta la ñacha y de llapa formoseño.